¿Qué tal todo? Yo creo que ya está temprano en casa. Ah, sí, corriendo. ¿Perdón? 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 Pues, bien. No sé qué me preguntan. Solo entendí trabajo. Ajá, ya me he trabajado este día. Sí. Por cierto que no voy a seguir el otro módulo. La empresa no me va a inscribir porque dice que no le beneficia a ellos como empresa. O sea, los cursos como Excel o cosas así, sí dicen. O sea, son cosas que vemos, ¿no? Bueno, los que quieren ascender o cosas así, tabla dinámica, ven y cosas así. Así que... Sí. Así que ya está este módulo, Diego. But they don't even pay, I mean, anything. Ni siquiera están pagando algo ellos. Qué raro. Ajá, eso es lo mismo que dije yo, pero... Eso es ilegal. Sí, porque ellos simplemente proveen su información en The City, también. No es todo. Lo que sucede es que, bueno, hace poco se han ido dos compañeros, uno llega hasta el 30. Y ellos saben inglés, entonces, se van porque van para Avianca. Entonces creo que ahí está la... O sea, que ellos dicen, ajá, que aprenden inglés, se va a ir de acá. Algo así fue lo que entendí de ellos. Por eso ya no... Ahorita están suspendidos, supuestamente. Para inscripciones, solamente Excel y cosas que sean útiles para las empresas van a dar proviso. Es raro porque ni siquiera afecta su horario laboral. Lo mismo digo yo. I mean, it doesn't make sense. No tiene sentido eso. Ah. Yeah, I mean, they are like very weird. Son raras algunas empresas. ¿No dice que camarón tiene un poco? Yeah, because, I mean, no piensan en el beneficio de los trabajadores, sino más bien del beneficio de la misma empresa, sí. Sí, that's not fair. No es... El beneficio de la empresa, o sea, tal vez ellos no lo saben valorar de esa manera, porque ahorita el inglés es algo que se necesita en todas partes, no importa el puesto de la persona. Pero el problema de por qué se van los empleados es por cómo los trabajan, no es por otra cosa. Entonces, ellos no están valorando a sus empleados. Entonces, obviamente, los empleados se van a ir, porque no están satisfechos en el lugar de trabajo. Sí, pues sí. Así que tenía la oportunidad. Yeah, I mean, I mean, it's not really, it's not really fair for you, and I don't, I don't find it good the way how they, how they treat you. No, man, actually, it pisses me off, because... ¿Cuál es tu empresa, Mauricio, para no? No, creo que no se puede eso. Bueno, no sé. Derechos, sí. Tener derechos laborales. Eso sí. Realmente, si... Si estuvieras afectando tu horario de trabajo, sí podrían ellos limitarte a inscribirte a cualquier curso, pero en este caso lo estás haciendo en tu tiempo libre, por ende, ellos no tienen ningún derecho de opinar sobre ello. Yeah, I mean, that's true. Y están en la obligación de proporcionarte lo que piden acá, están en la obligación, ¿sabes? Just because they are just paper, I mean, solo son documentación propia suya, I mean, no, no, no. Pero bueno. Mía y de Yulissa, porque los dos nos vamos, creo. No sé si de ella van a dar permiso, ¿ok? Pero de mí sí ya me dieron que no. No, I mean, it's not fair. No es justo. For real, I mean, it's not really fair. Sí, InstaFort tiene otros cursos en inglés que nos requieren que sean empleados y que estén cotizando sus libros, así que inscríbanse en eso. Exactamente. They last one hour, but you can continue. Como y antes. Eso le estaba diciendo a una compañera de trabajo. Voy a ver si, bueno, si no busco en YouTube siempre los links de esto. Igual. Yeah, I mean, exactly. Es que nos sigas viendo. Te va a mandar saludos. Pero si ellas no me van a ver a mí. Yeah, I mean, exactly. It's not really fair. Saludos para Mauricio. Va a ver en YouTube cuando vea la casa. Exactly, exactly. All right. Good. Let me see. How many are we right now? Ten people only? Jesus Christ. Let me see. I'm just going to check. What's the timing which we're going to start these things? Possibly before nine. We're going to start with the satisfaction survey. Creo que ya aparece ahora. Un poco antes de las nueve. Ya va a estar todo mundo disponible para poder hacerlo de la encuesta de satisfacción. Así que posiblemente comencemos tipo 8.45. All right. Con la encuesta. All right. Espero Rosa que para ese tiempo pues. Debo suponer que ya va a estar en casa. All right. 8.45. Sí, tengo que entender que muchos más todavía hay camino para casa. All right. So, we're going to start with that. You know, with those things. All right. So, people, let's start with, you know, like the information that we will share tonight. Let's remember tonight is the last, the last class that we will be doing from this module. So, I hope, you know, like everything is okay. I hope everything can, you know, like end up in a good way. Right. And we have all the information needed. All right. Debo suponer que todos los que estamos acá presentes, pues tienen lo de la encuesta de satisfacción, la información and everything. All right. So, I think we won't have any problem with that thing. So, let's start with the attendance list. Right. And let's just start with that. Okay. Cool, Alexandra. All right. So, let's start. Avela de Nilsson. Presentation. Okay. Good. Give me one second. Okay. Alexandra Michel. Nice. Present. Okay. Cool. Vania Raquel. Vania is not yet here. Okay. Let's move. Cristian Mauricio. It's not here. All right. Let's move. Eduard Armando. Present. Present teacher. Okay. Eric Enrique. All right. He's not connected yet. Eric Fernando. He's not even connected. Jose Mauricio. Present. Okay. Good. Julissa Jamilet. Julissa is not yet here. Okay. Let's continue. Carla Daniela. Good evening, teacher. I am just right on time. Perdón. Perdón. Qué buena suerte tengo hoy. Exactly. I mean, you're just getting connected and I was mentioning you. Sí, solo ahí mi nombre. Yo dije, ah, pues buenas noches voy a decir porque no sé para qué me habló. In the current moment. Exactly. Kellen Johanna. Present. Ah, okay. Good. Ah, Lea Berenice. Present teacher. Ah, okay. Good. Liliana Alejandra. Present teacher. Ah, okay. Nice. Let me see Mario Eduardo. Present. Okay, great. Marvin Edenilson. Present. All right. Noe Vladimir. Present. Okay, good. Give me one second. What is this? Okay. Okay, good. Rosa del Carmen. Right there. Okay, cool. You're on the way home, right? Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, cool. Veronica Lissette. All right. She's not here. Wilbert Ernesto. Okay. Okay, he's not here. And we got Anna Patricia. Present teacher. Ah, okay. Very good. There you go. Good people. So we will start with the things, you know, like that we were doing yesterday or part of the, that we were doing yesterday. And let's remember today, what we're going to have is just a general feedback about all those topics that we were discussing during this week. Right? So that's, that's all we will be doing. All right, Vania. Thank you for reporting yourself. And let's start. Let's start with that then. Good. Do you guys remember what was the topic that we were discussing yesterday? Let's start with a short feedback related to that topic. And then we're going to move on to the other ones, of course. What was the topic that we were discussing last class? How to use Ken for informal requests. Nah, okay. Thank you, Carla. How to use Ken for informal requests. Good. When we use Ken, we are using Ken mostly to show, as Carla said, informal requests about something, right? About actions that we want another person to do for us. Right. Good. Could you guys give me one example about an informal request using Ken? Can anybody give me one example, please? Can you help me? Can you? Can you help me? Ah, okay. Cool. Can you help me? Thank you, Ruth. Good. What are the possible answers to that question? Alguien me podría decir cuáles son las posibles respuestas a esa pregunta. Yes, of course. Yes, I can. Yes, of course. Yes, I can. Any other way? Alguna otra forma? Sure. Okay, very good. Sure. There's another one. No problems. Okay, very good. No worries. Okay. 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 That's another one. Good, good. No, it's giving okay. Okay, my name is okay, too. Certainly. All right. Very good. All right. Those ones are possible, you know, like answers to that type of questions, right? Very good. There you go. So that was the thing. And if you remember yesterday, before we leave the class, we were practicing a conversation. And besides the conversation, we were practicing also one article in which you were reading information and then you were discussing some questions. Okay. So we're going to do something pretty similar tonight. In what way? We will try to finish, you know, like doing what we were missing, right? So let's remember that we are missing, I'm not pretty sure, but I think it's more than one page, right? Of information I'm doing. What else are we going to do? Listen, if you remember, we have the conversation, right? That we didn't practice in here. I told you that yesterday we just practiced it, but today we will do it in here as, you know, like in the general room. So that's what, that's what we're going to be doing right now, right? That's what we will be doing. Just take, just give me one second. I'm going to take this thing out. Just do it. All right. Can you see what's the page? This is about this one. Okay. You guys, the page 45, right? The one from the conversation. So I want you to go straight to there, people, to the page 45. And specifically to this page, right? And in here, it was a conversation that we were practicing, right? That was about Mike and Maria. All right. So what are we going to do with this thing? Look, because we were practicing this. Give me one second. What happened here? Give me one second. It's not here. Ah, it's here. Okay. As I said, what are we going to be doing? Listen, because we read all this yesterday, and we were practicing that. I'm just going to read it one time, and then you will do the general practice in here right now. That's what we're going to be doing. So I'm going to start with that thing. So let's start. Remember, the conversation is about Mike and Maria, right? Good. And it says, thank you for calling the IT department. It says, Maria, hello. My name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal or computer, right? It says, Mike, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. And Maria says, it was very slow yesterday, and it didn't turn on today. And it says, Mike, let me send someone with a complaint form. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. That's what it says there. Maria says, thank you. And Maria says, you're welcome, right? You're welcome. Hi, Eric. And your hands now. I am, and he's at home. He's at home. Okay, good. Let's just start with that then. Good. And the first two volunteers that I would like to participate with the conversation is going to be Guadalupe, Guadalupe, and Leah, could you girls help me out with this? And Ruth, you can start. Thank you for calling the CET department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work in the terminal. I'm sorry to hear, to hear that, please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone while I have a complaint, Paul. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, thank you, and you're welcome. Very good. That was the one. Nice. Let's continue. Thank you, Ruth, and thank you, Leah. Now, Noe and Mauricio, could you help me out, please? I want to listen to you guys. First, can you see the PDF? Can you see the PDF? I mean, the manual? Oh. Can you see the manual on your screen? Yes, yes, yes. Okay. All right. Okay, let's go. Okay. You're welcome. You got it. Thank you for calling the CET department. Hello, I need to feel a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. It was very slow yesterday, and it's not turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay. Okay. Very good. Thank you. Let's see. Eric? Are you there? Eric, Enrique, are you there? 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 Who's lost? Okay. Abel and Carla, could you help me out, please? Yes, teacher. Okay. Let's go, people. Okay. Thank you for calling the EIN department. Hello. My name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I am sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and I didn't turn on today. Let me sound weak and complain, but we can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay. Okay. Very good. Thank you. Thank you. All right. And let me see, Liliana. Are you available, Liliana? Yes. Okay. Perfect. Ana Patricia? Are you there? Yes, teacher. Perfect. Could you help me out, please? Liliana and Ana Patricia? Okay. Okay. Thank you for calling the EIN department. Hello. My name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint for we can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you, girls. Let me see who's next. Marvin and Keling. Are you there, Keling? Keling? Hello. Hello. Thank you, Michele. Permítame, es que creo que tengo, estoy en dos dispositivos, me quiero desconectar de uno. Ah, okay. Echo. Por eso. Por eso. Hola. Hello. I am in. Por ti, claro, ahora. Okay. Marvin. Help me out with Keling, please. Okay. Permítame. Permítame, permítame. Listo. Excellent. Let's go. Thank you for calling the IT department. Hello. My name is Maria Ochoa. And I need to file a complete about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. And it didn't turn on today. Let me send someone with a complete form. We can find a new computer in your time. No logro ver lo que sigue, teacher. Ah. No logro ver lo que sigue. Tengo problemas con la compu. Y si lo hago más arriba. No logro ver lo que sigue. A ver, no. Vamos a ver. Y ahora? Ahorita sí. Okay. thanks joe you're welcome okay very good thank you guys thank you let me see who's next mario and rosa are you still on the way home rosa I don't know what I did okay this is the one okay now me never can participate as well uh let me see who's who else can part uh julissa julissa is there okay can you help me out to practice the conversation with mario yes okay thank you for calling the it department hello my name is mario ochoa and i need to fill a complaint about my work terminal computer i'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't turn today didn't turn on today okay let me send someone with a complaint for we can send a new computer in on time thank you you're welcome okay very good thank you uh let me see who else is missing uh alexandra are you still on the way home okay 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 thank you thank you for calling the it department department hello my name is maria ochoa and i need to file a complaint about my work terminal uh computer i'm sorry i'm sorry to hear hear that please describe the problem it was very slow yesterday and i and it didn't turn on today okay let me send someone white uh complaint with form we can send a new a new computer in no time in on time no time thank you you are welcome okay good you are welcome okay people so that was a part of the practice uh that we were missing yesterday okay now below this conversation okay there is something in here like this is like the reasons all right to file a complaint it says write the name of another piece of equipment at the center of the second diagram and possible complaints about it but listen listen basically they are talking about a piece of equipment all right that it doesn't turn on okay vaya what other problems could give a computer in itself that you can generate a type of complaint that you can generate a type of complaint that you can generate a type of complaint in which you have to fill out a formulario all right for soliciting ya sea a guarantee or something else what other type of problems can generate a type of complaint that you can generate can't connect to the internet only one people okay good thank you marvin uh i can't connect to the internet okay good good listen acá en esta parte esto sí lo vamos a hacer individual what are we gonna do this listen al menos en estas partes acá en esta parte acá y esta de acá acá y acá me van a colocar tres posibles all right problemas que les pueda presentar una computadora ok one computer aparte de la la que tenemos acá it doesn't turn on right no enciende que otros posibles problemas acá abajo dice printer qué posibles problemas nos puede dar una impresora all right me van a escribir acá here a possible problem y luego acá me van a escribir otro dispositivo aquí pueden colocar un celular all right si ustedes gustan y lo que me dijo marvin acá all right que no se conecta a internet no envía mensajes all right something like that right all right la idea es que me van a llenar este pequeño recuadro de manera individual ok is there any question ah tienen alguna duda en qué parte yo creo que vamos a poner el dispositivo vaya en estas tres partes superiores acá los tres recuadros superiores acá me van a escribir posibles problemas que les presente una computadora ok ok acá abajo donde dice printer abajo de printer me va a escribir un posible problema que le presente una impresora ok y acá en el siguiente acá en este siguiente recuadro acá me va a escribir un dispositivo adicional ya sea un celular right o una tablet o something else y acá el posible problema que le presenta ese dispositivo ok gracias ok very good let's do it si tienen alguna duda en cuanto a algo please let me know háganmelo saber ok 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 y ok y Just let me know if you have any questions. Just wait for the other ones to finish. Just let me know if you have any questions. Just let me know if you have any questions. Just let me know if you have any questions. Just let me know if you have any questions. Just let me know if you have any questions. Just let me know. Just let me know if you have any questions. Just let me know. Just let me know. Just let me know if you have any questions. Okay, good. Thank you for letting me know. Okay, good. All right, so let's go one by one talking about the possible solutions. I mean, the problems mostly that a computer have, according to us. So let's just start with that. So let's start with that. And I'm going to start with Marvin, because Marvin was the first one that told me to finish. So Marvin, could you help me out with the first one? So Marvin, could you help me out with the first one? I mean, with all you have. And I'm going to start with that. Yeah. Yeah. The first is very slow. Very slow. Okay. Don't touch. The battery can touch. Mm hmm. And the keyboard. Okay. All right. Very good. What about the printer? Yeah. Yeah. I didn't listen that much. Could you repeat again? Can print in full color. Okay. It doesn't print in color. All right. And what about the device that you put? What type of device do you put there? What type? Aha. And what was the problem? Can't connect to the Bluetooth device. No. Okay. Can't connect to the Bluetooth device. All right. Thank you, Marvin. Good. Who else finished? Quien más dijo que había terminado? This is the time for you guys to turn on the microphone. Okay, Ruth. Let's go. Okay, Ruth. Las primeras de las partes superiores. It is slow. Uh-huh. The key doesn't work. Ah, okay. The screen broke. Okay. 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 The page got stuck. Mm-hmm. It doesn't connect. No. And it doesn't connect? Yes, because my printer is connected. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. All right. A veces dice como que no imprime porque dice que no está conectado. A lo mismo. A lo mismo. No sé. Pero así pasa. Yeah, I mean they got a lot of problems. Especially those ones who can be connected to the internet. They give a lot of problems. Uh-huh. Exactly. A la larga suele, suele, suele ser más, suele ser más rápida y más funcional. ¿Una de qué? ¿Cuarenta, cincuenta dólares? Que esas de inyección de tinta. No, for real. For real. Ah, pues aquí las dos son iguales porque a veces con las dos me pasa igual. Okay. Y en lo último yo puse el cell phone. Uh-huh. The screen is blocked. Ah, okay. All right. Thank you, Ruth. There you go. Somebody else besides Ruth who finished. Alguien más que haya terminado ya. Somebody else. Simple. Teacher me. Okay, let's go. Pero no sé si la estructura está bien. Yo se la voy a leer. Uh-huh. The computer restarts every time. Restarts every time. Uh-huh. The second one doesn't not recognize mouse and cable. Ah, okay. It doesn't recognize mouse and cable. It is very slow. Ah, okay. Very good. Very good. Uh-huh. The printer has no ink. It's correct. Yeah. Oh, doesn't have ink. Okay. It doesn't have ink. Uh-huh. It does not turn on. Okay. All right. And it doesn't turn on. Uh-huh. Uh-huh. The problem. The cell phone problem doesn't not connect to the internet. And the camera doesn't not work. Hmm. Okay. It's very good. Okay. Very good. All right. Somebody else. You teacher. Now. Okay. Let's go. And the computer. Frozen screen. Uh-huh. Very slow. The key, the keyboard doesn't work. Uh-huh. 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 Paper jams. Okay. And cell phone. The touch doesn't work. Ah, okay. The touch doesn't work. Ah, okay. Uh-huh. Oh, the screen, right? The touch screen doesn't work. Mm-hmm. Okay. Very good. Very good. We got all that information on you. You're all. Very good. That's nice. Uh, somebody else? All right, Mauricio. Let's go. No sé si están bien, pero. Uh-huh. Uh-huh. And the laptop mouse not working. Uh-huh. 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 a frozen screen in my computer. Uh-huh. And it'll send the papers. Yeah. رب 노�노래. A probesнее. Okay. Okay. It'll send the printed It does not connect the pcs printer. Mm-hmm. y en cell phone sería cell phone white money app frozen ah okay all right yeah it's frozen uh-huh yeah i mean most that happens mostly to cell phones right uh with very very few space very very low space all right listen up people let's do something give me one second i'm gonna stop sharing this thing in here okay and is everybody there todos están ahí i mean yeah but but you can listen right and everything i mean that's what do i really want to know all right listen up people vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la encuesta y está programada por las 8 45 pero uh apparently nobody is here so vamos a comenzar entonces okay vamos a comenzar con el desarrollo de dicha encuesta and uh just give me one second all right well lo vamos a hacer en español para que todos me entiendan de mejor manera okay bueno en este momento pues vamos a dar inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción la cual esta encuesta es básicamente el tercer requisito que usa ford establece para definir si cada participante ha aprobado o no el módulo en el que estamos desarrollando así que por favor solicito esa atención para el seguimiento de las indicaciones por si es que se nos han olvidado algunas de ellas ok y poderla desarrollar esta encuestas sin errores recuerden que esta encuesta solo se puede hacer una vez ok entonces por eso es que más que todo les les pido de su atención y pues para no cometer ningún error ok al menos en ese en ese caso va en primer lugar vamos les voy a poner un pequeño vídeo de manera indicativo de manera de o sea informativo en la cual está indicado eh los pasos a seguir luego nos vamos a ir despacio porque les voy a ir explicando cada una de las partes digamos que en las cuales podamos tener problemas en cuanto a la encuesta así que please vamos a a escuchar el vídeo de ver el vídeo y no se me vayan a adelantar por favor ok just give me one second denme un segundo voy a proyectar el vídeo ok ahorita lo proyecto así que denme un segundo ok ese sería el vídeo ok así que eh solo para corroborar por favor me me confirman si pueden escuchar y esto hicieron ah perfecto perfecto eso quería escuchar va entonces vamos a ver el vídeo ok y luego vamos a dar inicio a la encuesta ok no es que yo les dije escuchan y todo pero a usted no es que yo les dije escuchan y todo tícher el vídeo no exacto confirmo vamos a ingresar y vamos bárbaros bárbaros vaya y vamos bien tícher vamos a escuchar ahora el vídeo ahora sí ok ok te escucha bajito pero sí ah de veras a mí también desarrollar lenguas de satisfacción de manera correcta vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar encuestas de satisfacción vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros la vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1 en el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo que es de cada uno de ustedes lo vamos a copiar de igual manera la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo siguiente a ello vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo de igual manera vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado lo vamos a copiar y así lo vamos a colocar en el número 6 posteriormente colocamos el 6 en el punto número 6 vamos a desplazar la pichita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven de igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo en el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa cuidado en ese punto ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado de igual manera les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan buscar en el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación que es inglés corporativo real international vamos a desplazar la pichita y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso de igual manera vamos a colocarlo tal cual está en información que nosotros hemos proporcionado tanto por correo electrónico y por whatsapp vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar en el punto número 11 las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso las fechas de inicio de igual manera las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido en este caso nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas de igual manera las fechas proporcionadas vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada en el inicio del córreo en la fecha de finalización de igual manera proporcionada por nosotros vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso en el punto número 14 vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso posteriormente ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado vamos a darle click en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado cuando ustedes han recibido este mensaje favor de tomar una cantidad de mensaje compartida al grupo de whatsapp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros les tenemos registrados ok perfecto va muy bien entonces parte de la información de la encuesta de satisfacción es la que vamos a ver en el video de los pasos a seguir así que todos ustedes tengo entendido que pues recibieron la encuesta con su información detallada tanto sus datos personales la orden de inicio y todo lo demás ok entonces esos son los datos que vamos a necesitar ok va en este momento les voy a compartir la pantalla con relación a eso va miren ustedes recibieron un correo más o menos así ok con los datos del curso va la orden de inicio es este montón de números guiones acá hay unas plecas el nombre proveedor con el que se capacitó pues básicamente lo tenemos ahí en inglés principiante módulo 2 el nombre y pues les aparece también la información ok personal que mencionaba anteriormente ok entonces ahí bueno para los que si en un dado caso el que no tenga el link de la encuesta o los datos ahí la compañera Katherine los compartió en el chat de Zoom ok ahí lo compartió bueno acá pues ustedes toman el enlace de la encuesta y nos vamos a ir acá y acá pues ya nos aparece la encuesta entonces si les aparece en pantalla a ustedes que a veces esto como que se graba también la encuesta va perfecto entonces la orden de inicio iría acá entonces ustedes que es lo único que van a hacer venir a la información seleccionarlo copiarlo llevarlo acá y pegarlo ok para que les resulte un tanto más sencillo ok porque si están de número en número de guión en guión posiblemente pueda surgir algún error y no lo copien de manera adecuada ok bueno en el aspecto número 2 ahí ya sería el nombre completo ok según su doing ok nombre completo según doing bueno en la número 3 ya es el correo electrónico el correo que proporcionaron con sus datos ok a la empresa ese será el correo luego está el número 4 el número celular ok entonces vamos a copiar con ahí el número celular y luego el número 5 pues el sexo menino masculino y lo seleccionan y luego el departamento de residencia si ven ahí tienen una pequeña flechita en la cual ustedes pueden seleccionar el departamento de su residencia acá en el municipio si lo van a tener que copiar el municipio de su residencia ok ahí si lo lo escriben y luego en el punto 8 era donde decía ok acá lo que van a hacer es colocar la razón social de su empresa ok no es como comúnmente es conocida como comúnmente le dicen hay muchas que cambian el nombre entonces ahí van a colocar la razón social en el número 9 pues ahí es el nombre del proveedor con el que se capacitaron ahí le dan la flechita hacia abajo les va a desplazar varias instituciones y ustedes van a buscar donde dice inglés corporativo regal international SADCB y van a seleccionar ese ok que está haciendo María ok en el número 10 ok el nombre del curso si no saben el nombre del curso se van a los datos que les enviaron y ahí lo tienen inglés principiante módulo 2 en mayúsculas ok lo colocan acá y acá pues en las valoraciones son los aspectos del curso tenemos diferentes aspectos a valorar insuficiente deficiente aceptable bueno y excelente entonces ahí dice ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? pues ahí usted va a seleccionar insuficiente deficiente aceptable bueno y excelente luego dice ¿qué opina del contenido y estructura del curso? igual lo mismo ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? igual vale insuficiente excelente ok luego la fecha en que inicio el curso ahí pueden darle click al pequeño calendario y pues les va a aparecer la información mencionada y luego la fecha en que finalizo el curso igual en el número 13 que sería esta fecha el 26 ahí simplemente lo remarcan de nuevo vaya en la parte 14 dice ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? no sé si ustedes leyeron el el mensaje que les llegó ahora al grupo de whatsapp ¿qué quiere decir eso? que ahí van a marcar ustedes satisfecho o insatisfecho solo que aclarando que este punto no se refiere a cómo usted se siente ok de sí mismo por haber cumplido o no en el curso tampoco se refiere a que no le así no le parecen las cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de sus compañeros ¿verdad? entonces mucho menos si se sienten insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado por parte de ustedes o cosas por el estilo no eso básicamente se refiere a ese punto es únicamente a cómo he impartido la clase ok pedagógica y académicamente hablando ok y a cómo nuestro tipo de trabajo y administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos ok a eso es que se refiere bueno si usted selecciona bueno usted puede seleccionar cualquiera de las dos solo que al seleccionar la opción de insatisfecho pues el equipo administrativo se da por enterado de que no va a proceder con la inscripción del siguiente módulo ok entonces a eso es lo que se refiere bien hasta el momento todo claro hay alguna pregunta ya las últimas dos la razón social de la empresa es el nombre del patrono en la razón social es como su empresa está registrada en el nombre que está registrada por eso en la planilla sale el nombre del patrono es correcto lea permítame yo le voy a corroborar el suyo para que esté más seguro ok ahorita le correo de igual manera lea ahí en el correo que le mandan le aparece el nombre de la empresa según Zafor y solo lo puede copiar y pegar no me mandaron el correo en su caso a mí tampoco me mandaron el correo vaya vaya ya le voy a buscar entonces en su caso lea sería como parece registrado es como iglesia católica apostólica y romana en el salvador ok esa sería quien más me comentaba yo teacher bueno ya me los puedo pero este aquí perdón donde dice nombre completo es el mío verdad claro que sí Patricia lo siento teacher veras que tengo a estos niños enfermos y estoy aquí estoy allá ahí solo para corroborar el suyo es Credexpress de El Salvador SADCB ok así es bueno 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 perfecto entonces hasta ahí creo que estamos bastante bien en el número 15 donde dice mencionó que otros cursos son de su interés pues ahí si usted está interesado en un curso como Excel o algo por el estilo pues ahí lo pueden mencionar dígame Eric solo tres minutos ok 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 y en comentarios el número 16 para no dejarlo así en blanco ahí pueden poner no sé describir un poco el curso cómo les pareció el curso me pareció excelente ok o el curso me pareció no muy excelente un comentario para no enviar así vacía esa última casilla en mi comentario dejen al teacher todos los cursos no me lo cambien yo pensé que iba a decir saquen al teacher de todos los cursos no dejen dije dejen no miento bueno bueno en esa parte vamos a solicitar que lo dejen en todos los cursos que faltan que si no hacemos huelga le voy a poner que Yulisa pueda activar la cámara ajá que Yulisa pueda activar su cámara que no lo estafen ok cuando ya tengan toda la información sería bueno darle una media revisada ok y para ver que todo esté en orden y luego le dan enviar cuando ya diga en su respuesta se han registrado y todo le toman una captura de pantalla y me la mandan al grupo pero no se olviden de colocar su nombre completo ok en la captura vamos a ver tichero perdón en la nueve donde dice la del proveedor que lo capacitó no me aparece la opción de 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 regalo internacional y Mauricio ahí le aparece mire puede ver la pantalla si si va mire tiene que desplazar esta pequeña ajá estoy desplazando la es correcto si mire nombre del proveedor con el que se capacitó dele un clic ahí y le va a desplazar mire y ahí va desplazando y acá se encuentra mire ah inglés corporativo y yo buscándolo como en suelo perdón no no ya ya lo encontré perdón yo solo buscaba regalo internacional hasta me afligió yo dije me equivoqué al mire perdón es inglés corporativo regalo internacional ya iba a preguntar ¿quién es Lupita Sencilla? pero ya me acordé ya me acordé hay alguien por ahí es que la captura suya parece diferente también la captura en la computadora pero y su nombre ¿dónde está? ¿a dónde? pero si pero si no sale el nombre Guadalupe Guadalupe al enviar la captura me la debe enviar con su nombre ah en serio ah perdón perdón así como sus compañeros bórrelo bórrela 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 para todos y la vuelve a subir pero ya con su nombre ok gracias gracias perdón olvidé no hay problema ok tengo el de Julissa Lea Rosa ok good Vania Abel Eduard ok good Alexandra Alexandra Kelin Mario ella es sticker Mario tengo audios que chica que fue el primero comandé que fue el primero que es divertido pásenlos pasenlos pasenlos ok perfecto gracias Cristian I get your answer alright el de Carla igual ok Liliana alright there you go bueno hasta el momento quien no ha terminado la encuesta yo no he hecho nada acúrese voy ok perfecto Ruth ah porque no escribió sobre sobre la captura Ruth no sé por qué no me sale eso en la computadora en serio sí ¿sabe qué? se le va a mandar una foto de las que tomé el teléfono vaya ya no me reen yo por eso mejor así lo hice le tomé una foto a la computadora y la mandé ahí está muy bien gracias Ruth así está más sencillo sin tanta complicación lo que pasa es que se ve oscura no pero con control se ve a lo que dice ahí la información no ningún problema Jesús Jesús solo que bórreme para todos la anterior para no para no crear confusión ahí porfa gracias gracias Ruth gracias o como dice acá Lupita Asensio hasta que tuve clases virtuales en la universidad y aquí me dicen Ruth en serio de ahí solo solo Lupita sí pero ya me acostumbré ahora es que usted no habla Ruth en el principio my name is Ruth yeah but I like to be called Lupita sí se acuerda que cuando yo me presenté le dije my name is Juan Carlos no está que me llaman Juan Carlos no porque le dejo el módulo así así easy as that pero yo aquí no voy a dejar el módulo usted me habrá dicho si me llama Ruth no le participo teacher no me conozco exacto mientras algunos de sus compañeros todavía están terminando la encuesta I'm going to stop sharing this thing y voy a pasar a asistencia ok ya es hora de la otra asistencia so give me one second Abel Edenilson tres en dicho good Alexandra Michelle present teacher ok excellent Vania Raquel present teacher excellent Cristian Mauricio all right now there Edward Armando present excellent Erick Enrique present teacher ok good Erick Fernando present I said Erick Fernando menos Enrique I did pass it Merlos está escuchando Merlos es de hacer la encuesta de satisfacción Merlos lo necesito eso gracias gracias justo le acabo de decir y ya le envió perfecto thank you thank you está con la foto really le voy a bajar le voy a dejar el modo Erick mire mire que que captura no hombre no sea así que bravo como que tengo derrame facial se ve no no este no no sabe tomar las capturas ok good Erick Fernando ahí está José Mauricio yo aquí present ok good Julissa Chamilet present teacher excelente Carla Daniela present ok good Kelly Johanna present excelente Lea Berenice present teacher ok good Liliana Alejandra present teacher excelente Mario Eduardo present alright good Marvin Edenilson present por la patria cuidado le caen los azules a Lea Berenice y Nueva Vladimir present teacher ok good Rosa del Carmen present nice nice Ruth Guadalupe ok good Veronica Lissette ok she's not there Wilbert Ernesto present teacher ok good and we got the last one Ana Patricia present teacher ok very good very 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 good yes hello the number 16 escribir a mi juicio y escribir su juicio como así lo que lo que lo que yo opino del curso ah sí sí en comentarios dice usted ajá sí en los comentarios hay una breve mi descripción cómo le parece el curso así nada más para que no vaya en blanco ok le voy a decir ahí que le aumente un poquito el salario ah thank you thank you ok good ah vamos a ver vamos a ver vamos a ver quiénes son let me see I'm just checking something ok va perfecto quiero igual agradecerles bueno antes de antes de antes de más que todo a Ruth a Marvin a ver quién más es let me see let me see quién aparece acá nada más but Carlos is not here en a ver en Carla y son los que más puntos más minutos tienen acá registrados tienen arriba de los dos mil cien minutos eso en todo el curso así que digamos que han estado más más conectados en eso pasa cuando mi papi se paga el inter el mes pasado falté como dos días creo yo y cabal gracias a mi trabajo aunque quiera no si los demás hay muchas ocasiones que el tráfico la hora del trabajo a veces hay que hacer trabajos extras por así decirlos a mí y todo dependiendo del trabajo también en su caso Mauricio en el caso de creo que Rosa también en Alexandra que tenía que correr a veces para no mojarse dice Alexandra entonces llame en Sandra estándar ahora me pidieron la hora extra y les dije que no como sabe ya sabe por qué exactamente exactamente ok good people bueno Eric ya estuvo ya lo envié gracias 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 que si es ok alright thank you thank you Eric alright vale vale let's start with ok good so let's continue people with the class ok because we haven't finished bueno no hemos terminado con la parte de la clase we're doing about the workgroup thing and now we're gonna do this thing like ahora sí los voy a mandar a trabajar en parejitas que vamos a hacer vamos a hacer esta otra página que tenemos todavía en blanco ok page 46 quiero que nos vayamos directamente a la página 46 en la parte del manual and take a look at that acá que tenemos acá tenemos una complaint form right este es básicamente un formulario de una queja ok acá pues básicamente lo que vamos a hacer es suponer que nosotros estamos trabajando en un departamento determinado en el cual tenemos un problema en común y lo queremos reportar alright acá vamos a colocar el name of the complaint el nombre de la queja el date será el de esta fecha acá van a poner august de 26 2022 phone number van a inventarse el phone number acá work phone number aquí el nombre del empleo el número de la empresa any here fax number aquí le pueden poner un par de x street address acá van a colocar una dirección but the address has to be in english pero la dirección tiene que estar en parte en inglés ok alright por ejemplo si me van a decir que avenida los próceres creo que se llama eso ya por don salvador no me acuerdo i mean the próceres avenue or whatever you wanna call it right but in english ok in english city vamos a colocar la ciudad acá email address acá podemos inventarlo make it up y acá the complaint information dice describe the nature of the complaint escribe la naturaleza de la queja right identify the equipment in questions and the problem va que vamos a hacer acá vamos a dar una breve descripción sobre el device o el aparato que nosotros tenemos problemas con el que tenemos problemas si mencionamos una televisión pues cuál es el problema si mencionamos una computer cuál es el problema no simplemente i mean the screen is frozen y esa es la queja no vamos a describir qué sucedió ok qué sucedió entonces i turned on the computer encendí la computadora la pantalla se me frizó whatever alright ya no pude trabajar en la current work entonces ahí va no van a llenar todo obviamente pero sí o sea quiero una breve explicación de la queja right sobre la el equipo y acá signature the present marketing complaint acá dejen eso acá end date y aquí vuelven a colocar la fecha good con esta información entonces la vamos a llenar esta complaint file alguna pregunta hasta acá sobre lo que se va a hacer any question ok me gusta me gusta cuando se quedan calladitos me da a entender que todo está súper claro súper easy yo tengo una duda yes Carla tell me como se escriben las direcciones en inglés como en qué orden como así porque yo digamos yo aquí digo que calle la mascota y casa número tal algo así San Salvador el Salvador como es San Salvador bueno igual a mí si está por ejemplo si está su casa por avenida Roosevelt por así decirlo más ir a Roosevelt Avenue ok a house number 44 for example San Salvador San Salvador is it thank you ok good all right let me see necesito saber quiénes son los que están active to work with hey Julissa are you there yes perfect edward usted no podría cierto o sí aún no termino ah ok ok no problem voy a poner como oyente entonces Ana Patricia yeah right Liliana Ivania yes teacher ok yes teacher nice 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 Alexandra ya llegó verdad perfect Helen can you participate yes teacher perfect thank you thank you Christian how about you can you participate se me fue antes que le dijera teacher yo ahorita solo estoy de oyente un ratito voy a participar en la actividad ah ok ok good en Wilber usted está de oyente o puede participar ok creo que al igual que Merlos estarán de oyentes all right good I just I just wanted to know that let me see vamos a enseñarlos de manera manual ok Wilber no problem 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 Gracias. ¿Cómo se inscribe Colonia en inglés? ¿Hola? ¿Colonia? No, ¿y de qué es? Vamos a poner Colonia. ¿Le dame? ¿Le dame? ¿Le dame? Give me one second. I'm just doing some changes. Okay. 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 Open up all the breakout rooms and let's go to work, people. Let's open them up, please. Okay. 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 Mac reads, you remember here? Marvin, are you there? ¿Marvin? ¿Qué datos vamos a poner? ¿De dónde? Nuestros datos. ¿Hola? Van a crear una sola dirección. Bueno, no sé si lo van a hacer de manera conjunta, porque si lo hacen de manera conjunta, pongan una sola dirección. ¿Y un solo nombre? ¿Una sola información? Es correcto. Bueno, a ver, ¿hacemos una sola información? Sí, sí, se ve. Vaya, ¿sería tuya o mía? Gracias. Tuya, vaya. Así que tú dime ¿Es Edenilson? ¿Es Edenilson? Hola. ¿Qué? Hola. ¿Nombre del denunciante? Nosotros denunciamos. En ese caso, listen, en ese caso, hagan una sola complaint, un solo nombre, una sola dirección, en everything, así les va a ser un poco más sencillo ok pero que nombre le podemos poner uno de los dos si o combinado yo ya leé esta parte si querés se lo pago Ruth Noé Guadalupe Vladimir exacto que bonito se ve no, no, no algo raro Ruth Guadalupe ok ha estado 15 no puedo quiero compartir teacher quiero compartir también estoy tratando bueno estaba tratando voy a probar ahora ah hoy si puedo ajá ay no pero si hasta yo me enojé ya fíjate ya yo le di la noticia teacher como me indigna fui así me dio cólera no sé no entiendo por qué hacen eso porque pues o sea es algo que no está dentro del horario laboral no es algo que a ellos les afecte no pagan nada teacher o sea al final es cuestión de nosotros pues y eso y es decisión personal yo le digo a ellos es que ellos no les gusta ver crecer a la gente porque saben que se le van a ir si uno hace bien las cosas aunque igual fíjense que eso es un derecho o sea ellos no pueden limitarse a compartir la información solicitada porque o sea es su información o sea no 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 se les está quitando nada yo sí a lunas le voy a decir a mi jefe vayan a tirar piedras bichos y si no hago cuentas también no es que la verdad que no es algo como que uno les como le puedo decir que uno les diciendo mire regálemelo ajá mire este que ellos paguen o algo o sea no solamente es de que den la información de uno y ya estuvo eso es cierto es correcto son bien turbios pero si ellos no brindan la información que vamos a hacer nosotros aunque Defensoría del Consumidor Créame ahí los puede poner quietos también porque si o sea eso es de cierto modo atentar contra usted pues sí sí la verdad que sí qué mal la verdad ay no qué cólera y después nosotros podemos solicitar incorporarnos nuevamente sí aunque igual siempre va a necesitar la información que se provea de la empresa bueno mira Mauricio la solución está cambiarnos de empresa no yo la empresa no coopera casi la empresa ponga lo que ponga lo que es así mire debería de pues debería de ponerse en contacto con el personal administrativo y explicar su caso y exponer o sea que igual usted quiere quiere continuar pero debido a esos esos inconvenientes pues no puede o que le pueden aconsejar ok sí yo sí lo voy a hablar el lunes porque qué feo sí la verdad sí sí porque imagínese igual a usted le digan lo mismo y la verdad que yo yo como a las finales me van a venir a decir lo mismo si es la misma persona la que manda la información pues sí es el mismo por eso me he enojado porque es la misma persona la que envía mi información y la que envía la información de Mauricio pero yo siempre hablo por los dos pero es la persona Mauricio pero es la persona de encargada de enviar la información sí él es el encargado de enviar la información yo a mí le voy a poner queja pero un recurso humano no puede decidir sobre usted bien feo que sea de su jefe porque lo tratan como que no sé como que es esclavo exacto indigna y yo entendería que interfiría con su trabajo ahí sí pero no 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 le veo yo el por qué negarse eso es el egoísmo como saben que pagan mal y trae bajan bien tal vez si tienen más conocimiento van a tener mejores oportunidades y los van a mandar a la chaveta eso es lo que no quieren ellos pues sí porque la verdad que esa era la intención pero como lo supo ay no hasta la cabeza me dolió ahorita de la cólera ay sí yo desde medio día andaba estresado aparte que me quitaron media hora de almuerzo y todavía quieren horas extras y querían la hora extra después que salí y les dije no me voy saluda y se ven chao no en serio es que estaba enojado es que me enojaron porque me quitaron media hora de la comida solo comí 15 minutos porque andaba pajareando porque según yo tenía la hora me indigno y tenía como 5 minutos que me había mandado Arnold el mensaje a whatsapp de que no entonces andaba enojado las direcciones van en mayúsculas teacher no no necesariamente no necesariamente se recuerda lo que le escribieron en mi trabajo si alright guys let's continue ok sería la música no sé teacher tengo una duda tell me en nombre de como de la denuncia no sé es que no escuché muy bien el ejemplo que puso porque eso le comentaba a Ana que escuchaba así en serio sí sí me ha fallado bastante la conexión ya está empezando a llover nosotros hemos pensado de la conexión de o sea el problema de internet entonces le hemos puesto no internet access no sé si está bien así sí está bien vaya en cuanto a los números de teléfono invento ajá y lo tenemos que llenar todos los apartados o podemos saltar los uno tiene que llenarlos tiene que llenarlos yo le digo a Ana que pongamos en los números de los compañeros que seleccione algún número pues sí puede serlo también no problema a ver quien no se enoje el del pollo campero vamos a poner el número de trabajo así es el número de el de la pizza ajá en el en el de hay que poner el número del pollo campero 22,73 6,000 ok y en el de el quark cuál es el de la pizza 22,57 el de la pizza no me lo puedo casi no como 7,77 yeah yeah bueno pues let's continue no me lo puedo no me lo puedo no me lo puedo hello teacher hello en el último no comprendí muy bien cuál último era de presentar un problema donde vamos a hacer ese el de complain information se refiere a de ese complain information describe the matrix of the complex sí sí no ahí es donde va a notar todo lo lo de la la queja o sea de qué se trata su su queja ajá entonces si es sobre una computadora que no le enciende alright entonces ahí tiene que describir usted cuál es la raíz del problema es correcto alright de manera detallada ok teacher uy yes espérame teacher I have a question tengo una pregunta I have a question este con lo de quiero como es el tema ajá el tema quiero un ejemplo example yes man I'm sleeping ah what is the name of the complaint that you're going to put cuál qué la queja sobre qué la queja que van a tener ustedes es como una pero es mucha violencia así que hoy la vamos a cambiar sí vamos a poner queja administrativa y vamos a poner todo lo que sentimos abajo no terminamos hoy no le van a gustar todas las líneas del suyo del de Carla y del de José no era cólera porque por lo menos la que nunca participa que ahí está de fantasma ella que le hubieran hecho eso pues sí la verdad que sí estoy molesta pero bien es es cierto no pero creo que no va no va no va continuar que él crea pero ella casi ni estaba presente no es que igual ya me parecen dos yo creo que nunca estuvo en marcados en negrito y eso son y ya no los casos perdidos exacto es que casi no se conectaban se veía pues cuando llegaba a veces solo a la asistencia y eso era todo entonces no sé no sé la verdad ahí como el equipo administrativo es el que maneja todo yo solo doy la clase y ahí los demás ellos se encargan de los demás y ya se sale de sus manos y obligar a la gente tampoco se puede y el que quiera lo sacan no pero no lo saca el curso sino que nuestros patronos lo sacan bueno no sé falla yo les estaba dando como ejemplo digamos en una computadora como fallas operativas pues podría ser ajá pero solo así se le podría poner ajá o sea aquí por el tema y después lo explicamos bien abajo es correcto sí 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 ahí pongan el nombre del tema o el problema y luego pues ahí abajo el teacher está agarrando señal ¿cómo puedo decirlo en inglés? fallas operativas operacional failure operacional failure dejá hijo sí ¿verdad? sí sí no fallure sí sí yes fallure vamos a ver y entonces aquí ¿qué podemos poner? aquí empieza la descripción de la descripción Bueno Ok Hola girls ¿Cómo vamos? Hola, acá Ya describiéndola ¿El problema? El problema, sí Excelente, muy bien Vamos bien, entonces Hola Se dedica en una parte, edita en otra parte Hola Hola, teacher Puedes poner ¿Y qué es esto? ¿De qué, teacher? ¿Esto? ¿Esta parte de acá qué es? Ah, ahí el El escribiente nos está fallando Ahí no es Guas, es where Yesterday we were Writing En YNG No, no where Del lugar Where sin H Es que Where es el plural de Guas, ¿verdad? Yes Y writing Y writing Writing Write Al verbo write Elimínenle la E Y colóquenle ING Y luego A report Para decir un report A report No, 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 no O bueno O bueno A report A report Yes Yes Así déjelo Aja Writing report And the computer Guas Pretty slow Bueno, ¿qué más nos inventamos? I try Reboot 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 I try To reboot Esa pronunciación Tú no sé cómo se escribe No sé cómo se escribe No sé cómo se escribe Bueno, si no también le puedes poner, creo yo I try Restart No, teacher Or reset I reset I reset I reset I reboot I push On teacher I try But no But no Funciona But 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 isn't It's dark It's dark It's dark over new But isn't a start It's dark Over new Así es No Y con C, ¿verdad? No ¿Cómo es? Esperate The bat Borrale la Va, miren Mario Mario Si ven en la parte de arriba Arriba Dice You are viewing Eric Enrique Vázquez Llanes Screen Estás viendo Eric Enrique Vázquez Llanes Pantalla O lo que sea En la parte de arriba En verdecito ¿Le aparece a usted? Sí Hay una flechita a la par Que dice Mirar opciones ¿Cierto? Ah, sí Ya Solicitamos El control Exacto O Donde dice Anotar Ahí en anotaciones Usted puede ayudarle A poner lo que va a escribir Igual Marvin Ok Y pueden estar escribiendo Los tres Ok 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 Sí Porque Ya Cuatro minutos más Y nos vamos a la sala principal Ok 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 Nice Ok 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 Pasará Con eso Al final nos dijeron Que cortaban La conexión De internet O sea Los mismos técnicos Dañaban el cable Para que uno llamara Y ellos Dizque venir Y cobraban A par sin vergüenza si pagué como en cuatro veces eso y me cobraban 10 o 15 dólares por venirme a arreglar aparte pues que valor si pero ahora ya estuvo mejor le pago directamente a claro ya me pusieron fibra óptica ya no se me corta y ni ellos me cortan el sí 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 ahí sí ya dejaron de de ser tan malosos por no decir otra palabra y decraciados digo yo así que la gente se aprovecha sí bastante abajo íbamos a poner la descripción verdad ya tenemos ahí el es correcto sí ahí la pequeña descripción de qué se trata el problema ok vaya perfecto no aquí le vamos a poner algo así no nada es eso ok teacher regresó no nada salud le va a decir yo debería de ver yo lisa que ando molesto con ella ay no yo lisa no la voy a perdonar y de paso que peligra al final ni la conocimos cabal ni la conocí muy así ni yo que trabajo en la misma empresa la conozco dios me guardo no pero ya te quedo mi número por lo menos de estados me vas a ver al menos bueno por lo menos no teacher lo que pasa es que igual bueno con respecto a mi teléfono si es con por el money aún y ahí también estaba lo de la computadora que le han dado a la a una de mis hijas por el gobierno vea y pensaba conectarme eso pero igual no sé como decía manteniendo fallas de repente aparece como que tiene problemas de sistema pero no sé tengo que llevar la revisión por eso teacher se me hizo impossible no vean lo que no tiene que ver en esas compu no no fíjate que solo ellas la ocupan no yo molestando solo ellas la ocupan si hay niños que salen en youtube que jugando como se llaman cosas de juegos en línea de fire micross mis hijas juegan eso micross yo jugaba cuando tenía que se servía nunca le entendía eso de micross ni yo solo pokemon yo tenía un caballo nunca entendí eso honestamente la verdad ni yo ellas se ponen ahí tienen otro de sus jueguitos que se llama roblox varias cosas así interesantioso ok yo creo que sí mire teacher como quedó la verdad sinceramente no le apoyamos mucho pero finish tienes sueño teacher tenemos dijera que rico ya viene fin de semana pero trabajo más el sábado yo también el sábado se llena horrible ay no ni me digas a mí sorry por ustedes yo no trabajo sábado ni domingo cállese 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 sí cállese ok ok perfect where is everybody a preguntar ok ok cool people we're gonna check that thing and that's gonna be the last part that we're gonna be discussing ok quiero que escojan a un miembro de su grupo para que me lea la información que tienen ok así que van a ser pocos en realidad los que vamos a participar en ello ok entonces en el grupo de Carla yulisa 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 se tomó en serio lo de no participar dice no no aquí estoy aquí es ya decía yo ok carla can you please read your information yes voy solo giro la cámara porque si no no veo dice permita viva la ceguera ok name of the complaint complaint sí vean operational failure ok august 26 un phone number 22 23 44 44 56 66 porque así se me queda work from number 22 20 87 54 alright number xxxx street address la mascota street number 38 san salvador san salvador good email adres playanncorp 43 35 la robera at at exactly at hotmail.com y aquí viene mi letanía mi explicación cuando I got to my office and turned on the computer it didn't work well it reboots when I open the files and I have lots of work to do I would like you to come soon to check it please okay very good there you go Carla thank you thank you for you and and for your group now noe who were you with okay who was with you Ruth all right is that going to be you or Ruth who is the double layer eh bueno Ruth dice que usted todo teacher o solo el report everything right okay complaint form name complaint name Ruth Guadalupe the sense date 26 hours home phone number seven seven four one five five nine three okay good and word phone number eh twenty five six four four five six zero okay very good fax number xxx street address 25 west street colonia laico san salvador city san salvador uh email address lupita sencio yesisai arroba email.com a complaint information describe the nature of the complaint identify the equipment in question and the problem I would like to report a problem with my computer I was working in the computer in the screen when when black try to solve solve it disconnecting and reconnecting but it did work on the screen permanent black could you help me please ah okay very good that's all you got right yes perfect perfect thank you noe and ruth you did it excellent now eric and company and i guess it was abel right thank you a ver participo con conmigo teacher ah okay okay so it was mario and marvin ray with eric cool quien quien va a leer uh uh isabel o yo teacher o los otros compañeros que mencionaron uh no en este caso sería el el grupo el otro grupo ustedes van después okay 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 so quien está compartiendo eric enrique está compartiendo okay mario help me already reading that information okay teacher name of the complaining udp consorcio d plus o date friday august 26 2022 okay home phone number or i solo leo el problema o toda la información ah the home phone number two okay comfort number seven eight fifteen 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 fifty six what for number seven five seventy five sorry seventy five fifteen twenty six fifteen fax number seventy five fifteen twenty six fifteen street address boulevard los process building three city san salvador email address udp consorcio at gmail.com good now the complaint read the complaint okay yesterday we were writing reports and the computer was very slow i try reboot but isn't start over me this morning so we need your help to fix ah okay very good thank you mister so basically that was what you were doing okay perfect thank you eric for sharing the screen and mario and marvin uh now uh uh alexandra de nabel share what you got hola teacher me escucha yes okay then they can play with the museum pacific date twenty six august phone number one one two two three four four okay work phone number five five six six seven seven eight eight uh-huh fax number ninety ninety ten eleven twelve okay a street address on the street the mascota number three hundred twenty in city san salvador okay email is a pacific almacen email is a robot at at yahoo.com the company information the problem arise three days after the printer it's started that the printer the program arrives three days after the printer this is time we print some documents and i turn off that the prints are not legible signs the print is the click on the same shed okay very good thank you abel thank you for be working with alexandra now leah and uh please you're perlea hello teacher okay okay bring what you got may also complain that 27 de agosto. Número 23, 40, 10, 0, 4. Número 23, 40, 60, 60. Extend 17. Street and Trace Avenue, New Jerusalem, Subul, Marquilisco, number 13. City, San Salvador, email address, impreso.repuesto at gmail.com. Okay, excellent. Complaint information, the script, the natural of the complaint, the owner, impresora. At the time of spying in here, this error, 534, and ask tools to review one book. Okay, perfect. That's all you got. All right, Lea, thank you. Yeah, man, you were the only one to stay there. Okay, good. Who else is missing? Let me see. Eric has already participated. Bania. Y Ana Patricia. Ah, yeah, man, you were the last pair. Okay, you're the last couple. Okay, let's go. Okay, name of complaint, no internet access. Date is August 26, 2022. Okay. And then hand phone number 22, 73, 6,000. 6,000. Ah, okay. Hand phone number 22, 57, 77, 77. Fax number 911. All right. Street address is 75 North Avenue, number 225. All right. It is San Salvador, email address, pinolito, at 10 English. ¿Cómo se dice el punto? That. That, that.com. Yes. El problema es, the internet connection has been fail, failure for a weak science, an electric storm, possible damage the router. Ah, okay. Possible damage the router. Good, good, good. That's all you got, right? Yes. Okay, perfect. Oh, that's everything that you have. Okay, people. Listen up. I think she was the last pair to, to participate on that. Bueno, básicamente era la última en participar con relación a los grupos. All right. Listen up. I'm going to pass the attendance list before, I mean, saying goodbye, okay, to you. Give me one second. I just want to check how are we with the platform before we go, okay? I just need to check this thing. Give me one second. Ah, pues en el caso de Eric, todavía le falta al examen final un 25%, Eric. Sí, ya lo estoy diciendo. Okay, Eric. Thank you for that. Vamos a ver. All right, good. Ya los demás están en orden. Déjenme ver. Y es solo Verónica en, es que falta en Wilber, no está acá ya, ¿verdad? Pues sí. No, en Wilber me falta su información. Bueno, para los demás, gracias de verdad por haber completado todas las partes de la plataforma. All right. Realmente fue un placer. Señoras, señoritas, caballeros. El estar en el módulo 2 con ustedes, espero, pues más adelante podamos estar en el módulo 3. Si así, pues el equipo administrativo y todo el proceso, pues nos lo permite. Entonces, nada más me resta que agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado a cada una de las videoconferencias. Yo sé que muchos, pues, tenían que hacer sacrificios grandes, llegar súper cansados, llegar a comer rápido, a veces comer en clase, right, and everything. Pues créanme, les entiendo completamente eso. Muchos durmiendo, right, muchos hablando ya de cosas que no tenían nada que ver con la clase. Pero igual, all right, everything was fun, right, everything was chill. Espero que, pues, así como entramos y salimos, pues, espero que hayamos salido, pues, con un conocimiento un poco más amplio con relación a algunos temas que hemos estado escuchando. Y a mí, entonces, ¿qué estás hablando de mí, Erick? Así, de manera general. El profesor está inspirado. General, thank you people for everything. Yes, man. Estos peliones, man. Saludo a la mano de Alejandra que está allá atrás. Como viendo la cortina, sí. Exacto, sí. Está llorando allá de atrás. No la deje ver ahí en el triángulo. La de Mauricio también. Es que es una cortina con Bluetooth, por eso se mueve. Es con Bluetooth. Nada, qué monstruos ni cosas paranormales. Es Bluetooth, no es Bluetooth. Y la mano haciéndole el triángulo también. Ajá. Es que los está saliendo. Uy, pero qué mano más fría y rara se ve de cómo se levanta ahí, pues. Casi le agarra el pelo, miren. All right. Entonces, igual, gracias por todo. Voy a pasar asistencia entonces y, pues, espero verlos a futuro, ¿ok? Espero que le hagan caso a mi oferta de huelga si no lo dejan. Ya vamos a ver. Ya sea, sea con el teacher que estén, igual, I mean, everything is going to be the same. Everything is going to be, you know, working out and everything. And hearing, pues, a aprender. Créanme que el sacrificio que están haciendo va a valer la pena más adelante. Believe me. Thank you so much, teacher. All right. Good, people. So, I'm going to pass the attendance list. Yeah, I mean, we're going to be leaving. Abele Denilso. Present teacher. Nice. Alexandra Michel. Present teacher. Good. Bania Raquel. Present teacher. Nice. Cristian Mauricio. I think it was Cristian. All right. Good. Eduardo Armando. Present. Nice. Eric Enrique. Present teacher. All right. Eric Fernando. He's not even there. Okay. José Mauricio. Present. Nice. Julissa Chamilet. Present teacher. Okay, good. Carla Daniela. Present. Okay, good. Helen Johanna. Se fue temprano. Lea Berenice. Present teacher. Okay, good. Liliana Alejandra. Present teacher. Okay, good. Mario Eduardo. Present teacher. Nice. Marvin Edenilson. Present. Present. I am. You're there. I thought you were no there. Noe Vladimir. Present teacher. Okay, good. Rosa del Carmen. Nice. I guess she was there. Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, good. Veronica Lissette. I'm pretty sure about that. Uh, Wilbert Ernesto. Okay, it's not here. And the last one, Ana Patricia. Present teacher. Now, okay. Very good. Bueno, people. Bueno, nos vemos más a futuro, okay. Espero, pues, podamos vernos muy pronto, okay. Good night, people. Buena suerte. Good night. Gracias, teacher. Bye. 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 Gracias por su paciencia. Bye. Ya sabes. Ya sabes. Silencio ese niño, hombre. Igual, el gusto. Por lo demás. No por ti. Perfecto, perfecto. No me quiero oír, señor Stark. Exacto, exacto. Llegamos a las dos. Hagamos pijamada. Por ser última clase hay que hacer pijamada, Ticha. Voy a dar las camisas. El Ticha ya está caducando, o sea, piadoso. Exacto, exacto. Y no tomó café, Ticha. No, y no tomé café. Eso, eso. Eso le falta, ya viste. Ya fallamos, ya fallamos de ahí. Exacto, exacto. Ya se quiere ir, nosotras aquí. No. Nadie quiere ir. Aquí bien, bien. Hoy sí, hoy sí bien feliz. Hasta que nos saquen, hasta el Merlos está ahí que nos... Para que vean. No, al Merlos yo lo desconecto, si no, ahí pasa. Bien dormido, ya la hay en línea. Exacto, exacto. Él está respondiendo los días que no está. Exacto, exacto. Y me voy así, insatisfecho, porque Yulisa nunca mostró la cámara. Ay, Ticha. Lo queremos, a ver si la entiendes. Ay, Dios. Bye, everybody. Un gusto, Ticha. Adiós. Bye, bye. Bye. Ya se quiere ir, ya. Bye. Hoy sí nos está despidiendo. Si no se van, lo saco, dice. No, tampoco, tampoco. Bye. Bueno, pues. Bye, Ticha. Bye, bye. Bye, Yulisa. Nos vemos. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.